Cariño Santo Mira como ando Toda la culpa la tienes tu Te quiero mucho Dios es testigo Que eres mi vida y mi adoración No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos Que voy a hacer Si ando tomando para olvidarla Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Cariño Santo Cuanto me duele Que tus caricias no tenga ya Dentro, muy dentro Aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos Que voy a hacer Si ando tomando para olvidarla Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Sin tu cariño se muere mi alma Sin tu cariño se muere mi alma